Bueno, ya estamos aquí. Un gusto y doblemente el día de hoy recibir a Alonso Escalante porque viene acompañado de don Enrique Singer, director teatral de... ¿Y qué? Un ícono teatral en México, hermano. Director de muchas óperas aquí en León y ahora con esta obra, El Diccionario. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con tu audiencia. La Compañía Nacional del Teatro de Nuevo en León. Alonso, gracias. Buenas tardes a ti, a todos de conciencia. Te esperamos hasta hoy porque vale la pena, ¿no? Así es. Aunque no le vamos a dar mucho tiempo a la gente que se prepare porque la obra es ya mañana y hoy hay una charla, pero a ver, entres en materia y platícanos, ¿no? Bueno, pues ya hablamos de esta presentación de la obra, El Diccionario, una obra largamente esperada, platicada con Enrique desde prácticamente su estreno el año pasado y, bueno, pues este año la teníamos ya en el calendario desde el inicio del diseño de nuestra programación y que, bueno, pues el año ha pasado rapidísimo y ya la tenemos aquí justamente para presentar estas dos funciones mañana a las siete de la noche y el domingo a las seis de la tarde y hoy una charla muy interesante que tendremos a las ocho de la noche con Enrique Singer y Luisa Huertas, que es la protagonista de la obra. Una novedad en este tipo de presentaciones. Lo habías hecho en la ópera, pero no lo habías hecho en obras teatrales. Lo habíamos hecho de manera muy esporádica, alguna ocasión con Taña Pérez Sárez hicimos algo y es algo que me parece que siempre es deseable poder, Enrique ya conoce muy bien este ejercicio, abrir un poco la intimidad y hablar de todos los detalles que sea posible hablar en una charla previa a una de estas presentaciones. Creo que no nada más es ilustrativo, sino que aumenta con mucho el disfrute, la aproximación del público al hecho escénico, en este caso al hecho teatral. Teatro de Bate. Enrique, platícanos de la obra, el diccionario y esta mujer María Molinero. Bueno, antes que nada yo quisiera hacer explícito el agradecimiento que tenemos por la oportunidad de estar aquí en León preguntándonos sobre el Teatro Bicentenario, que tal, ustedes lo conocen muy bien y es un orgullo para todos los mexicanos que existe este teatro y que la compañía se pueda presentar aquí, tener esa oportunidad. Primero quiero hacer explícito mi agradecimiento. Ahora, la obra, María Molinero, lo platicábamos antes de iniciar, es un personaje muy importante en la literatura porque ella escribe un diccionario que es utilizado por los escritores. Es un diccionario de uso, que es la diferencia con el diccionario de la Real Academia. El diccionario de la Real Academia es un diccionario de lo que significan las palabras desde un punto de vista académico, digamos duro, así es lo que significa. Es el canon. Es el canon de las palabras. El diccionario de uso es el diccionario de cómo se utilizan las palabras en distintas partes del español de Iberoamérica. Es un diccionario mucho más amplio, por eso muy querido por los escritores. Bien. Este diccionario fue hecho por una mujer. Una mujer que nació a principios del siglo XX, 1800, que crece con el siglo. A diferencia del de la Real Academia, que es todo un equipo. Es un equipo que además ha ido cambiando. Además quiero decir una cosa, yo uso el diccionario de la Real Academia, por supuesto que hay que usarlo. La mujer está en línea y no sirve. Una vez en un taller que tuve, que usted tomó con Sandro Cohen, el ensayista, lo primero que nos hizo fue, tenga en su diccionario su María Moliner, así como se le conocía el Valdor, ¿no? El María Moliner. Es el María Moliner. Porque en eso ha consistido el taller. Exacto. Es muy importante. Entonces, esta mujer hace el diccionario. En realidad, todos los que lo hemos usado, yo también lo conocía antes, no conocíamos al personaje que lo hizo. Era un hombre ahí que tú dices. Era el María Moliner. Sí. ¿Quién sabe qué será eso? Pues resulta que sí fue una persona, resulta que fue una mujer, resulta que vivió la guerra civil española, era republicana, no sale de España, no muere, vaya, no la matan, franco, por suerte, por una casualidad. Pero sí es condenada a vivir en el ostracismo. Y para defender su dignidad, para defender su fortaleza intelectual, decide hacer el diccionario. ¿Era académica? ¿Era dedicada a bibliotecaria? No, ella era bibliotecaria. Y ella participa en el gobierno de la República Española, anterior a Franco. Con las años. Exacto. Organizando el plan de bibliotecas de España. Una mujer muy brillante, con estudios de filosofía y letras. Pero en el momento en que llega a Franco al poder, ella y su marido son puestos en la lista negra. Entonces, se pone a escribir el diccionario. 15 años para escribir este diccionario, ella sola, con su máquina de escribir, Olivetti, una sola máquina para todo el diccionario. Incluso sin saber si se iba a publicar o qué iba a pasar con él. Al principio no. Ni por encargo de nadie. Ahora, sí empezó a tener contacto con grandes intelectuales. Ella era muy amiga de Damaso Alonso, por ejemplo. Y poco a poco se fue involucrando y Gredos decidió que le interesaba el diccionario y lo acabó publicando. Pero no sabía que lo iba a publicar al principio. Ella lo hizo. Y lo hizo por una cuestión de dignidad personal. Lo dramático de la vida de esta mujer, además de lo que ya he contado aquí en sí misma, ya es muy dramático. Bueno, porque imagínate su familia, lo que sufrió. Ella se dedicó a escribir el diccionario las 24 horas del día. Está dedicada a su familia por lo que sufrió la familia. Lo que es muy interesante es la decisión de por qué reaccionar haciendo un diccionario frente a una situación de ostracismo político. Digo, ese mecanismo que imagino que en la obra, algunas luces habrá al respecto, me resulta muy intrigante. La obra se trata sobre la dignidad humana, sobre el trabajo y sobre las palabras. La libertad. La palabra libertad, que con eso cerramos nosotros la obra, es muy importante. ¿Qué significa la libertad? Desde un punto de vista léxico. No metafórico o no a partir de una discusión entre nuestros conceptos. Ni filológico. ¿Qué significa la palabra libertad realmente? Ahí está. Ni etimológico tampoco. Entonces, ella busca la libertad a partir de las palabras. Las palabras es lo más importante. Yo creo que es evidente que la comunicación humana, bueno, pues, obviamente es a partir de las palabras. Y el significado de las palabras es muy... Pero luego no aquí le damos la importancia de los diccionarios, ¿no? Porque los diccionarios son para muchas cosas. O sea, un niño que hace la tarea y que va a ver una palabra y le preguntan, ¿se encuentra con otras cosas cuando ve esa palabra? Porque esa palabra tiene una historia, ¿no? En realidad, en realidad, lo que hace un niño con el diccionario, lo primero que hace un niño es buscar las malas palabras. Para ver si vienen... A ver, a ver, esta palabra y encuentran el significado de la palabra. Y en el de la Real Academia vienen muy asépticamente tratados. Oye, me llama la atención que las dos obras teatrales que se han presentado en estos días en Teatro Visión Internacional tienen que ver con literatura, con escritura, con filosofía. O sea, ¿qué está pasando en el teatro que está recurriendo a estas fuentes para hacer textos escénicos? Lo que pasa es que yo creo que... O de Taylor, me refiero, pues. Yo creo que la vida de estos personajes, en el caso de Taylor o en el caso de María Moliné, y otros casos, muchos, son vidas muy dramáticas, muy interesantes, paradigmáticas. Pero acá decimos que de repente que el periodista no es noticia. Como que tampoco el escritor detrás de la obra era noticia, ¿no? La noticia era lo que escribía. Digo, la literatura era lo que escribía, no él, no su vida, ¿no? Pues parece que aquí sí. Estamos volteando, a ver. Ahora también los periodistas somos noticias. Exacto. No, porque son noticias. No, noticias. Bueno, pues. ¿Qué le podemos decir al público lo que va a encontrar? Con esta obra. También hay que platicar de la charla hoy en la tarde. Sí, bueno, pues yo diría que precisamente vengan nuestros amigos que quieren saber más acerca de este personaje excepcional, que fue María Moliné. Pero también de que quiera ver una obra de teatro, aunque no sepa ni de qué se trata. Sí, pero me parece, eso es a lo que iba. Es decir, los amantes del teatro seguramente conociendo el trabajo tan cuidado, tan importante que hace la Compañía Nacional de Teatro, conociendo que Enrique Singer es un director de teatro brillantísimo, conocido aquí en León, uno de los mejores en el país, de los más activos, de los más propositivos, seguramente esas ya son motivaciones para venir al teatro y con eso basta. Para quien no se acuerde a decirle que... A ver, a oír esta charla, a mí me parece que siempre es una oportunidad de oro. Esto es el prólogo de las obras Mañana y el Domingo, hoy a las 8 de la noche. Así es, hoy viernes a las 8 de la noche. Es un diálogo con el director y con la actriz. Y con Luisa Huertas, la protagonista, quien hace María Molinera en esta obra. Me parece que es una de esas pocas oportunidades. Yo no sé en qué momento comenzó a ocurrir esto de las charlas preparatorias a un concierto, a una obra, a una función de ópera, a una función de ballet, pero es un tesoro, una posibilidad de verdad, de meternos en el ADN de las obras, en el germen, explorar todas esas posibilidades. Y caramba, conocer mucho de este trabajo, que a mí se me antoja mucho, cómo es, de pronto, cómo es que Enrique se aproximó a esta obra, se la propusieron, él la buscó, qué sintió a la hora que tuvo el guión en sus manos. Es que la charla va a ser distinta, porque cuando presentas una ópera, la gente de alguna manera tiene una referencia de una ópera. Aquí no sabe nada. Sí, pero estas preguntas como la que ahora le planteo a Enrique, también de esas iras puede ser cualquier persona, y ese está rico también. Es que no, digo, a lo mejor no todo el mundo se acuerda o no todo el mundo sabe que Enrique ha dirigido varias de las óperas que se han presentado en el diálogo centenario. La última, Luchía, ¿no? Luchía, que, bueno, dos obras exitosísimas. La última, la más reciente, ¿no? La última, la más reciente, Luchía de Iramermur, que... Que se presentó con un éxito rotundo en Bellas Artes. En Bellas Artes, sí, sí. Abrió la temporada de este año en Bellas Artes. Y también Rigoleto, que igualmente se presentó en Bellas Artes. Ahora, de hecho, forma ya parte de su acervo. Y que, por cierto, esta semana está concursando en la final del premio, del gran premio para escenografía en Pekín, justamente la escenografía de Luchía de Iramur. Donde volviste a los escoceses personajes del greco. Exacto. Bueno, pues ese es el trabajo que nuestro público en el día aún ha podido conocer de Enrique Singer. Y yo creo que esta charla es una muy buena posibilidad de volver a platicar con él, de platicar con Luisa Huertas, con quien no hemos tenido esta posibilidad, y de platicar de esta obra. Fíjame un poco de la actriz de Luisa Huertas. Yo preferiría, yo le dejaría esta pregunta. Primero, ella, junto con los otros tres actores, son miembros de la Compañía Nacional de Teatro. Ella es miembro de número. ¿Qué significa eso? Que ya es una actriz emérita, es una actriz que ha merecido pasar ya a otro nivel, al nivel de los grandes actores. Ella es una actriz que lleva toda su vida en esto. Estupenda actriz, la van a ver. Ella realmente se apodera. Tiene el peso de la obra. No, estoy viendo. Y ella es María Moliner. Y cuando digo que ella es, es que lo es. Realmente van a ver un fenómeno teatral profundo. Pero ella tiene una cercanía con la palabra muy especial. Ella dirige una institución en la Ciudad de México que se llama CEUVOS, que se dedica a estudiar la edición, la palabra dicha. Ella entonces tiene una cercanía muy grande con la palabra. Además de todo, es hija de refugiados españoles. Ella está cercana al tema, a la palabra, a la mujer, a la mujer intelectual, que además de todo tiene una pasión política, por otro lado. Todo eso ha hecho que se convierta en María Moliner. Muy interesante el trabajo de ella. ¿Cuántas lecturas interesantes ofrece esta obra? ¿Cuántas posibilidades? Hay otra lectura. Y hay otra lectura que no quiero dejar de comentar, porque es la lectura humana. No nada más la filológica, no nada más la política, pero hay otra lectura humana. Porque resulta que María Moliner, es un dato, no se sabe, pero es el más dramático, al final de su vida tuvo arteriosclerosis cerebral. Eso es demencia senil. Perdió la palabra. Se le olvidaron las palabras. Es una filóloga, en realidad acabó siendo eso, una bibliotecaria, una mujer que hace un diccionario, en donde hace un catálogo de palabras y al final de su vida las pierde. Eso vuelve a la obra especialmente entrañable. Decir que ya no es una obra cerebral, no es una obra en donde la gente va a disfrutar intelectualmente un discurso, sino es una obra profundamente humana. Pero yo me he dado cuenta en el público que la ha visto, y en mí mismo, yo soy un ejemplo de eso, tenemos algún caso conocido, algunas veces dramáticamente muy cercano, a veces no tanto, de Demencia Senil. Y la obra, al final de cuentas, tiene un discurso sobre eso, que es muy entrañable, y la gente sale muy conmovida de la obra. No nada más intelectualmente, sino emotivamente. Es una obra interesante por todas esas lecturas que tiene. Pues entonces estaremos ahí, sin duda. Perfecto. Sábado y domingo, horarios, como siempre. Mañana, sábado, 7 de la noche, domingo a las 6 de la tarde. Dos únicas funciones. En el Teatro Estudio. Así es que, en el Teatro Estudio, además, que es... Que es un espacio también de mucha cercanía. Es un espacio de mucha cercanía, que seguramente es la proximidad con esta obra. Ya lo habrás dilucidado tú un poquito, Enrique, pero será una cercanía especial. En el Teatro Estudio fue esta posibilidad. Muy rico. Aquí presentamos La Mujer Justa, otra obra que yo dirigí, que parece que tuvo, y que tiene la misma cercanía. Sí, lo necesita, porque es una actuación muy fina la que tiene la obra. La verás. La verás. Bueno, pues, muchas gracias, Enrique, por darnos estos minutos, y sobre todo, abrirnos todo este panorama para saber lo que vamos a encontrar en el diccionario. Hoy la charla es a las ocho de la noche también. Hoy a las ocho de la noche, y los esperamos en el Teatro Estudio, donde será la obra. De hecho, podremos tener esta plática ya en el escenario mismo de la obra, lo cual ya también es ir penetrando poco a poco en hecha. Alonso, como siempre, muchísimas gracias. Nos dejan los escalantes dos pases dobles para la función del domingo, del domingo 25 de junio. Aquí están, para que se comuniquen por Facebook específicamente, por favor, porque ahí es donde, para llevar la contabilidad de quien escribe primero. Muchísimas gracias, mucho éxito que lo van a tener, y qué gusto tenerte aquí. Alonso, como siempre. Gracias, nos veremos por aquí. Vamos a una pausa, en un momento regresamos.